Al momento de registrarse como precandidato a la alcaldía moreliana en el movimiento de regeneración nacional, Osvaldo Ruiz, regidor del ayuntamiento de Morelia, criticó al alcalde lo que estaba haciendo. El albertano de Morelia, acá porque sacó unos espectaculares en donde se ve bien acá, el Osvaldo se ve bien acá, bueno, pues el albertano dijo que cómo era posible y que estaba descuidando su trabajo y que quién sabe qué, o sea, él también es regidor, él también forma parte del cabildo y él está haciendo lo mismo que está haciendo Alfonso Martínez, pero pues para que veas, bueno, pero Alfonso Martínez respondió a las habladas de este señor regidor Osvaldo, Osvaldo Ruiz se llama, Osvaldo Ruiz respondió a las habladas y dice que su trabajo proselitista no lo distrae de su función como presidente municipal, que dedica muchas horas de su tiempo a su trabajo, es más dice yo no trabajo una jornada, yo trabajo dos, dijimos, y eso cómo será, hasta 16 horas seguidas diarias, pues digo, no es por presumir, pero es lo que muchos periodistas y reporteros hacemos todos los días y lo presumimos, pero bueno, él dice que es alcalde, que no descuida las cosas y que todo está bajo control, escuche. No he faltado absolutamente a ningún evento que tiene que ver con mi función como presidente municipal, es más, he estado muy poco y solamente en fines de semana en el proceso de apoyar a la recolección de firmas, yo lo he separado muy bien y no, le he dado prioridad como me he comprometido públicamente a mi función como presidente municipal y no he mezclado en lo absoluto, es más, quiero decir que todos los días dedico muchas horas a mi trabajo como presidente municipal, con mucho gusto lo digo, y no y no lo comparto por alguna situación de de pues que no esté cómodo con ello, al contrario, estoy sumamente orgulloso y de servir a mi ciudad, pero quiero compartir con ustedes que yo trabajo todos los días mucho más de una jornada de trabajo, en ocasiones trabajo dos jornadas de trabajo en un solo día, es decir, 16 horas continuas y bueno, por ejemplo, la semana pasada el día miércoles que tuve que estar en la Ciudad de México, salí a las 7 de la mañana de de aquí para ir a la Ciudad de México y regresé a las 2 de la mañana después de terminar todo, entonces eso es dos jornadas y media de trabajo en un solo día, entonces claro que y comparto esto que no, no lo he dicho en estos dos años y media de trabajo, no es la primera vez que sucede, eso es muy cotidiano, eso es parte de la agenda de un presidente municipal, para que tengan certeza de que en lo absoluto voy a descuidar mi función como presidente municipal y no lo he hecho, ni lo voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!